¿Cómo están? Soy Sergio Masté, director del Grupo Contrapunto. Los policías de tránsito en Cancún siguen haciendo de las suyas. Pese a que el operativo radar fue suspendido, ellos siguen con sus malas prácticas. El abogado Raúl Fernández capta la escena en donde un policía de tránsito está infraccionando a un taxista. Recordemos que el semáforo tiene tres luces, el verde es continuar, el amarillo es detenerse y en caso de que tu vehículo esté en el límite, puedes pasarlo siempre y cuando lo hagas con precaución y el rojo es detenerse completamente. Veamos la escena. ¿Tengo quejas? De hecho tengo el video, ya también grabé mi video. Ya sabes cómo son los oficiales que se agarran de su prepotencia. Me lo pasé en luz amarilla, el cruce de la quinic. Bueno, aquí vemos la inactitud de los elementos de tránsito que violan la constitución. Y el reglamento también. Cuando los reglamentos no están encima de la constitución. Los reglamentos solamente son cuando tú infringes la ley, pero si tú no estás infringiendo la ley, en ningún momento tienen por qué. Lo que hay que hacer con tu boleta de infracción, hay que levantarles a ellos una queja en asuntos internos. De hecho tengo el video, yo también grabé mi video. Bueno, aquí tenemos el número de la patrulla, la número 5121. Bueno, sabemos que esta es la libertad que tienen ahorita en esta administración de Remberto Estrada. La libertad de salir a cometer actos de molestia a los ciudadanos. Pero bueno, muchas veces la ignorancia de los elementos los lleva a cometer estos actos de molestia, los cuales no están plasmados en nuestra constitución. Tanto es así que a los ciudadanos nos respalda el artículo 14 y el artículo 16. Pero como me imagino que al ciudadano aquí, pues no le diste lo que estaban buscando, pues por lógico te van a levantar tu boleta de infracción. Que no cometí ninguna. Sí, así es, no hay ninguna. Pero bueno, hay que hacerlo. Te voy a dejar ahorita mi tarjeta. Vamos a levantar la queja contra los elementos. Porque no podemos seguir permitiendo que sigan cometiendo estos actos de molestia. Si bien ellos están respaldados por su mando, Rodrigo Alcaza, que está siendo señalado ahorita precisamente por tener nexos con el narcotráfico. Pues bueno, ese es el actuar de esta policía. La policía de la administración de Remberto Estrada, la policía de 10, violando los derechos humanos, violando los derechos fundamentales plasmados en nuestra constitución a partir del 10 de junio del 2011, los cuales vinieron a formar parte de nuestra constitución. Si usted tiene una denuncia, háganme llegar a través del correo que aparece en pantalla. O comuníquese al teléfono. Con gusto le atenderemos.